Contigo aprendí Existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí A conocer un mundo nuevo de ilusiones Contigo aprendí Una semana tiene más de siete días A ser mayores y contadas alegrías A ser dichosos yo contigo lo aprendí Contigo aprendí A ver la luz al otro lado de la luna Contigo aprendí Que tu presencia no la cambio con ninguna Aprendí Que puede un beso ser más grande y más profundo Que pueda oírme mañana mi hijo de este mundo Contigo aprendí Contigo aprendí A ver la luz al otro lado de la luna A ver la luz al otro lado de la luna Contigo aprendí Amigos de este mundo Contigo aprendí Las cosas buenas Ya contigo las vivís También aprendí Yo nací En tiempo en el que te conocí Contigo aprendí Contigo aprendí Contigo aprendí Contigo aprendí A ver la luz al otro lado de la luna Que el sonido que el amor Gracias.